En el mundo despreciable del placer y la cantina entre caricias fingidas y negación del querer Voy tejiendo en mi camino la malla de mi existencia sin saber a ciencia cierta si he de ganar o perder Burbujas que dibujan el paisaje de una mueca de mujer En la copa que va acabando mi vida, quiero beber y beber Brebaje que idiotiza mi cerebro hasta llamas no poder Burbujas sigan llenando mi vida enciérreme en la mentira de este maldito placer Música Burbujas que idiotiza mi cerebro que idiotiza mi cerebro hasta llamas no poder Burbujas sigan llenando mi vida enciérreme en la mentira de este maldito placer Música Música Gracias.